La idea es que las docentes trabajan el tema del agua potable en clase y los chicos vienen acá a terminar de cerrar conceptos y a aprender cuál es la realidad nuestra y cómo se produce realmente el agua potable en base a los conceptos que trabajan en clase. Qué bueno que se interesen las escuelas por estos temas. Es espectacular y como siempre digo, los chicos son especiales, preguntan, entienden, interpretan. Les preocupa preguntas como en la charla de hoy, si todo el mundo puede tomar agua potable, si todo el mundo accede al agua potable, de adónde se saque el agua potable, entienden que tiene un costo asociado, la verdad que son charlas muy enriquecedoras. Claro, tan interesante en un alimento, digamos, tan importante para la vida, ¿no? Como es el agua. Tal cual, tal cual, el principal, así que la verdad que da gusto ver el compromiso de los chicos en esto. Que han preguntado muchísimo hoy. Muchísimo, por suerte, por suerte, eso es algo muy, muy interesante. ¿Es algo usual el tema de las visitas aquí a la planta? ¿Vienen cada tanto? Sí, vienen y la verdad que en todos ven lo mismo. Pero ese es el trabajo de los docentes, o sea, se nota el trabajo que traen del aula, donde vienen con una formación y con una curiosidad que es más allá de lo que el niño normalmente tiene. O sea, que se generen del aula y eso es muy positivo. Y por ahí la mayor cantidad de preguntas, ¿por dónde rondaron? ¿Por qué tema sobre el agua, no? ¿Hubo algún tema en particular o de todo? De dónde se saca, cómo se potabiliza, qué pasa con los bichitos, qué pasa con el cloro, con los bidones, si están limpios, si están sucios, cuánto sale producir agua potable. Ajá, la verdad que es muy complejo, por suerte. Y en realidad con los tres quintos de la Escuela Sarmiento estábamos trabajando con una secuencia sobre el agua y surgió un interrogante de los chicos de cómo se potabilizaba el agua, como en Carre Nancó, cómo llegaba el agua potable a nuestras casas. Entonces, bueno, decidimos junto a las Eños realizar una visita para que los chicos conozcan el proceso de potabilización de la misma. Bien. Bueno, han sido muy bien atendidos y hay una explicación realmente muy completa, ¿no? Sí, sí, con mucha información pudimos responder los interrogantes de los chicos que por ahí no teníamos tanta información científica y esto de la observación a ellos les ayuda mucho más que tal vez una clase dentro del aula. Bueno, muchísimas preguntas. Los chicos la verdad que estaban reinteresados, ¿no? Sí, así que ahora con todas esas preguntas nos vamos a ir al aula a analizar todo y bueno, cualquier otra duda que tengan los chicos vamos a seguir en contacto con el profe para poder seguir investigando.